Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a The Legend of Zelda, a Spirit Trat y los dejamos aquí en el templo de las nieves y tenéis una gana tremenda de grabar el juego, porque después de tanta tensión, después de tanto... está súper tenso con el puto Prince of Persia, pues... la verdad, porque he grabado varios capítulos del tirón, varios capítulos seguidos, entonces, por eso no he grabado Zelda bueno, no he grabado Zelda, está todo programado y demás para que no os perdáis Zelda en ningún solo día, ni un solo día, ni un solo tarde, mediodía, como preferís decirlo y pues lo mismo he hecho con Prince of Persia, tengo que grabar varios episodios seguidos para que no tengáis ninguna pérdida y con lo oscuro que es el juego, lo tenso que te pone ahora a jugar a esto, para mí es un alivio tremendo al visto esa campata tan grande, formará parte de algún tipo de mecanismo... pues seguramente, querida, a ver, venga, eh... ahora tengo que hacerme con los controles de aquí venga, anda, a pastar muy bien, good job ¿esto qué es? ¿Esta es la clave de sol? no sé ¿esto es agua, no? sí vale, 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 puedo moverlo vale, dos, dos en el medio creo que voy pillando ya el truquito vale, vamos por aquí no, primero tenemos que poner esto ah, y no podemos, vale, pues tampoco vale, porque estos son rocas, supongo, en plan plataforma vale, 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 lo pillo, lo pillo, lo pillo vale, 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 vale Tengo que sacarlo de aquí, que se ve que la medida no es la misma. Ah, vale. Simplemente hay que posicionarlo en el medio. Para que a Link le dé tiempo a carrerilla y vale, vale, vale. Muy simple, ¿eh? Joder. Vale. A ver que por aquí pasa algo sin nada, obviamente. Está cristalizada la hierba de aquí y todo. Ah, vale, lo he pillado. Vale, deja de marearte, colega, que necesito... No sé por qué ha hecho eso. Necesito una de tus bombas. Ahí lo llevas. Y te voy a dejar vivir, ¿vale? Porque me ha sido útil. Solo porque me ha sido útil, si no. Corazón Z, muy bien. Bien... Vale. Vale, me empujo con el viento, lo cual está bien saber de eso. Necrónomo, ¿verdad? ¡Fuck! ¿Serio, tío? Tanta suerte he tenido. A ver. A empujar esto de aquí. Ojo un corazón Z. ¡Anda! ¡No! ¿Lo que estás pensando, Link? ¡No! Vámonos. No, no, hay un cofre ahí. Hay un cofre ahí. Joder. Ahora. Bien. ¡Pami! Rupia de 20. Perfecto. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Que el puto ese está de acecho. Vale. Para mí. Aquí voy a conseguir el objeto. Que me estoy viendo ya cuál va a ser. Uno menos. Uno menos. Y dos menos. ¡Ey! El sello. Hay que cogerlo. Hay que coger el sello. ¿Esto es lo que yo quiero? Ahí está el boomerang. Vuela según la trayectoria que le marque. Vamos. Tendrá el mismo funcionamiento que el de Wind Waker. ¿Verdad? Correcto. Pero claro, tiene la opción de que se puede enfriar y congelar. Uy. Dios, eso en plan. La seguridad que te da tener el boomerang en este juego. Por lo menos la sensación que me ha dado. El poder tener algo súper familiar. Con lo que me he familiarizado un juego entero. Es aleviante, ¿eh? Vale. ¿Cómo apunto esto, tío? Y la partitura. Y voy a marcar. Esta, porque de otra manera no se me ocurre. Y esta es la chiquitita, ¿no? Por lo que veo. Empuja, coño. Oh. Igualito. Igualito que en... Que en Phantom. Vale. Y... Eso es lo que te voy a decir. Ay, no puedo ir. Bueno, da igual. Me da igual. Te dejo vivir esta vez. Oh, mierda. Puzzle. Desde aquí. Empujo. Desde aquí empujo para arriba. No. Ahora. Aquí. Y ahora para abajo. Y no se ha colocado. Interesante saber eso. Creo que ya lo he visto. Creo que he visto ya como se tiene que colocar. Sí. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto bien. Y bien visto. Vale. Ahora empujamos esto para acá. Vamos a este. Y se coloca. Muy bien, Enrique. Bien, bien, bien. Vale. Pues ahora sería. Grave. Bueno. Medio. Agudo. Agudo. Medio. Puto amo. Let's do this. Tampoco me gustan los niveles de hielo, tío. Por lo lento que se va. Vale. Oh. Que podemos aquí. Vale, vale. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Por lo que se ve aquí. ¿Veis? Abajo en el suelo están las de estas. Vale. Voy a pasar por todo para que lo podáis ver. Coño. Ahora me llevas, ¿ves? Primera, segunda, tercera y cuarta. Muy bien. Podemos cortar el de esto. Vale. Lo que me he fijado creo que la hierba en plan se derrite. No se quema. Y se rompe. ¿Tengo llave? No tengo llave. Y ahora con esto me hago un camino, juraría. Ahí está. Muy bien. ¿Ahí está la llave? Dime que sí. Oh, ya. La llave. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es... Vale. Necesito fuego. Ah, ¿se conjará todo? Vale. Muy bien. Muy rico. Abrimos esta con la llave. Aquí tendremos seguramente alguna de fuego. Y podremos desbloquear eso. A la cárcel vais a venir a robar. ¿Estamos locos ya o qué? Pienso que el boomerang de fuego... ¡Ah, puta! ¡Coño! Que no le da, ¿eh? Ahora. Muy bien. Se abre este y este. Cogemos esto. Ya nos preparamos. Maravilloso. Y ahora cojo esto y me hago un caminito tope guapo. Vámonos. Aquí ya combinando objetos, por favor. Super meta. Esto ya es el meta del juego. Me raya mucho cuando veo lo de... Déjame, por favor. Vale. Anda. Que me dejes en paz. Uno menos. ¿What? No entiendo muy bien el por qué ha sucedido eso. Pero bueno. Maravilloso. Creo que llego. Bien. ¿Y aquí qué había? No me he fijado, la verdad. Lo siento. A lo mejor había algún cofre o algo. O incluso el sello, tío. El sello, el sello, el sello. Puede que esté ahí el sello. Oh, ¿en serio? Ahora voy a tener que dar toda la puta vuelta. Voy a tener que dar toda la vuelta para coger eso. Oh, creo que estaría el sello. Nada. Voy a tener que dar toda la vuelta. Yo no me voy aquí sin el sello. Eso está clarísimo. Vale. ¿Cómo hago esto? Voy por aquí. Para activar esto. Que está la cama principal. Vale. Por aquí es donde tiene que ir la de esta. Vale. Aquí tengo un cofre. Una rupia. Muy bien. Muchas gracias. Así que lo que vamos a hacer es... Empujar la campana. Para abajo. Y si la empujo por aquí, se va a caer. Así que... Bueno, pero en plan... O sea, ¿cómo haces esto? Vale, pues... Lo que voy a hacer esta vez es empujar por aquí. Por aquí. Venga, venga, venga. Muy bien. Esto es otra cosa, ¿eh? ¿Qué hay aquí, por cierto? Voy a salir, ¿vale? Vale. ¡Oh, la partitura! Muy bien, muy bien. Vale. Perfecto. Pues la partitura esta es... Grave. Medio. Medio. Agudo. Medio. Grave. Medio. Medio. Agudo. Medio. Creo que sí. Sí, sí, sí. La sale del coño. Maravilloso. Pues nada. A empujar. Bien. Coño. Coño. Vale. Ya puedo aquí congelar esto. Voy a llevarlo aquí. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Joder! ¡Venga! ¡Para abajo! ¡Venga! Y ahora este para acá. Voy a congelar todo eso. Para acá, muy bien. Para acá. Y aquí. Y ahora me voy a colocar en posición. Y sería... Grave. Medio. Medio. Agudo. Medio. Buah, si os dio un mínimo de conocimientos de música. O sea, pero mínimo, mínimo, mínimo. No puedes saber cómo oler una partitura. Y dónde están los graves. Y dónde están los agudos. Por cierto, siendo esto que ocurre. ¡Anda! ¡Mira, eh! Mira lo que había. Veis 20 rupias. Muy bien. Muy ricas. Y ahora esto que es. ¡Jo! A lo mejor es así. Hay el mismo número de esto que del otro. Vale, pues... Vale, no puede coger el sentido que ya me... Vale, 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 vale. Hostia, ¿cómo... ¿Cómo va todo esto? Pues coño, Enrique, con... Rojo... 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 Azul... Azul... Rojo... Rojo... Perfecto. ¡Coño! ¡Coño! No, no, no. Aquí. Venga, vámonos. Vámonos... 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 A ver... Vamos con los rojos primero, ¿vale? Sería rojo, rojo, rojo... Rojo... Cambiamos azul, azul, azul... Vale, tengo un patrón. Azul, azul, azul... Azul... Rojo, rojo, rojo... ¡Rojo! ¡Perfecto! Me ha salido... Perfecto. A ver, aquí, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, pues tendremos que... Quitar la nieve de aquí abajo. ¡Coño! ¡Ah, ahora qué! Ahora no sois tan chulos, ¿no? Cuando tengo una manera... Fácil de mataros. ¿Qué va, es un lobo gigante lo que voy a tener que enfrentar? Vale, arrupe y ya no la pierdo, que es lo importante. Está mejor modelado el boomerang, ¿eh? Vale, el corazón, que es importante. ¿Puedo coger de aquí el de este de fuego, por casualidad? No, vale, las escaleras lo evitan. ¡Coño! Pues a lo mejor aquí tiene que haber algo. Con la melodía a lo mejor de la revelación. Puede ser, es una opción. ¿Y qué hago ya con esto? Si no llega. Ah, vale, 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 coño. Con el... Con el vórtice de viento. ¡Bien! Vale, pues voy a activar esto. Vamos a subir. Y aquí, más o menos, tiene que estar... Si quieres volver la luz azul, correcto. Esto es lo que yo quiero. Y vamos a volver. ¿Por qué haces eso? Pues porque voy a coger el sello del... Del templo. Vale. Eh... ¿Por dónde he tirado yo? O sea, ¿dónde se me van desbloqueando las cosas? Vida que avanza, Enrique. Has tirado por la derecha, que ha sido el primero que se está abierto. Tiene que ser por aquí. Vale, 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 vale. Estoy pensando, a ver. Cuando he llegado aquí, he pillado esta partitura. Esto estaba abierto. Lo cual me ha dado pase por aquí abajo. Voy rápido, ¿vale? Voy a coger cuánto. Coño. Voy a coger el boomerang. Vale. Por aquí hemos dado paso. Por aquí, vale. El tema de la caja. Vale, muy bien. Bien. Yo tengo el sello. Sí. Está la línea y va a ser aquí. ¡Potoma! Vale. Volvemos por aquí. Uf, que se me caigo. Vale, por aquí. Ya tenemos el sello. Ya podemos enfrentarnos al boss y terminar el episodio. Por cierto, el álbum es muy chivato diciendo cuándo grabo y cuándo estoy grabando seguidamente y cuándo no. Porque, por ejemplo, ustedes estáis viendo el día 8, porque se ha visto en el álbum y ustedes lo estáis viendo, dejad que mire el historial, el 14 de abril. Casi una semana después. Casi una semana después. No, por aquí no. Por las escaleras del boss. Enrique, que eres tonto. Venga. Vamos a dar nace hostias, tú y yo. Una de fuego y una de... Hielo. Alentor, mago... Furecido, he dicho. ¿Te pareces mucho al primer boss de... Phantom Horvlass? Te lo han dicho. Vale, pues... Está en modo hielo. Tendré que darle con fuego, ¿verdad? Vale. Me hago pupa si lo toco... Vale, son dos. El de fuego y el de hielo. El de fuego tener que pegarle con el de hielo y el de hielo con el de foco. Ay, me lo chiva la pantalla, obviamente. Y hielo, tú. Y fuego, tú. Ya está. Vale, ahora se pondrá de fuego, seguramente. Ve, me ha quitado el... No. ¡Hielo puta! ¿Qué haces? Sí, ¿y ahora qué hago? ¡Coño! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya, ya! Te he visto. Te he visto rápido, juego. Voy a lanzar otra vez fuego y le voy a atacar con... Con el boomerang incendiado. Corazón centro para el nene. Vamos a potenciarlo más. Bueno, eso es bueno. Así empieza antes a disparar. Ya, tengo que esperar el ataque a esta gente, ¿verdad? Os puedo fusionar. Este aquí. Y ahora este aquí. ¡Uh! Voy a lanzar una... Una... Un Kame... Un Kamehameha oscuro. Venga, ataca. Ataca, gordito. ¡Uh! ¡Eh, mierda! Vale, voy a coger un jarrón. ¡Perfecto! GG Worldplay para ti. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Vale. Perfecto. Ya tenemos el sello de las nieves. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravilloso Las vías que conducen a la torre de los dioses están restauradas ¡Let's do this! Corazón nuevo Que tenemos cinco corazones de vida Y vámonos Link, lo hemos conseguido Volvamos cuanto antes a la torre para informar a la maestra Ratiel Vale Pues nada más chavales Espero que os haya gustado este episodio de The Legend of Zelda Spirit Track Y ya sabéis podéis votar y valorar del vídeo aquí abajo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!